Atención bebés, niños y niñas. Conocerles los Chibetes. Voy a hacer el huevito. El huevo se hace aquí. Lo ponemos en la tumba. Lo ponemos aquí. Y lo tapamos un minuto. La tapa, la tapa, la tapa. Aquí está. La tapa. Y lo ponemos en 10 minutos. Ahora tenemos que aprovecharla un poco. Huele bien, Pili. Huele riquísimo. Ya casi está. Ya casi. Qué rico huele. ¿Qué le vas a poner al huevito? Un calcio. Entonces, ¿qué pasa? Un olor. Entonces, ¿qué pasa, Pili? Ah, no sé. Yo creo que se puede quemar el huevo. Ya por ti. ¡Se está quemando! ¡Se está quemando, Pili! Te lo doy yo, pero... Sácalo. Ay, se quemó la estufa. No, hay que llamar a los bomberos. Ay, Marshall es un bombero, ¿verdad? ¿Verdad, Pili? Marshall es el bombero. Sí. ¡Sí, mira! Sí. Era muy bueno. ¡Señor bombero! Es un perro Es que Es un perro bombero Es un cachorro ¿Verdad dijo? Es de la patrulla canina Pili Mucho gusto Patrulla canina No Él es Marshall Mucho gusto Marshall La estufa Se está quemando Ayuda 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 Marshall Ayúdanos Hay un incendio en la estufa Ayúdanos Ayúdanos Marshall Marshall Ayúdanos Hay un incendio en la estufa Ayúdanos Claro que sí Voy a ayudarles Subí la escalera Apagamos el juego Apagamos la anguera Apagamos la anguera Hasta luego Hasta luego Gracias 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 ¡Gracias!